hola a todos estamos aquí un nuevo vídeo para el canal que si este vídeo solo es algo es algo informativo ya que es todo lo que voy a enseñarles lo que va a pasar en este canal que he creado en los horarios tal vez suba un gameplay cada día comentado con algunos amigos y series no sé tal vez alguna de minecraft muy como un mensaje este eso quería decirles que espero que apoyen mucho denle like este vídeo suscríbanse y comprar unos amigos enemigos y nada adiós